Amigas y amigos, muy buenas tardes. Antes que nada, gracias a todas y a todos por los mensajes de apoyo que recibí el día de hoy. Francamente, me emocionan. Gracias en especial a mi familia, a mis amigos, a mis colaboradores y al grupo de seguidores que se han venido sumando a mis redes sociales. Me siento muy orgulloso de ser mexicano. Siento que he nacido en el mejor país del mundo. Y al igual que tú, creo que el esfuerzo y la dedicación son fundamentales para salir adelante. Pero si ese esfuerzo es acompañado de oportunidades, todos podemos alcanzar nuestros sueños. Por eso debemos construir juntos un México de oportunidades, para que todos lleguen a ser quien quieren ser. El México de oportunidades está a nuestro alcance si nos unimos, superamos rencillas personales y ponemos como prioridad el que nuestras familias salgan adelante. Reconozco el esfuerzo de muchos de mis compañeros que han trabajado durante estos meses para construir este Frente Amplio por México. Respeto las razones por las que algunos de ellos han decidido no registrarse. Pero les quiero decir que al encabezar el Frente, todos tendrán un lugar y una tarea, porque todos y todas son personas muy valiosas. Y como les comentaba esta mañana, la vida está llena de obstáculos. Pero cuando el objetivo es construir el mejor México posible, no hay obstáculo imposible. Ante la duda e incertidumbre, les quiero decir que yo no me voy a...